Yo soy Nazareno Yo soy Nazareno y puedo probarlo Su sangre preciosa me vino a limpiar Aunque el mundo no quiera creerlo Viene el día en que va a lamentar Cuando busquen alguna aleluya Esos aleluyas con Cristo estarán Aunque el mundo no quiera creerlo Viene el día en que va a lamentar Cuando busquen alguna aleluya Esos aleluyas con Cristo estarán Yo soy aquel hombre que andaba perdido Cuando el Galileo me vino a librar Duró mis heridas llevando mis cargas Me tomó en sus brazos sus brazos de amor Aunque el mundo no quiera creerlo Viene el día en que va a lamentar Cuando busquen alguna aleluya Esos aleluya Esos aleluyas con Cristo estarán Esos aleluyas con Cristo estarán Aunque el mundo no quiera creerlo Viene el día en que va a lamentar Cuando busquen alguna aleluya Esos aleluya Esos aleluyas con Cristo estarán Esos aleluya Esos aleluya Esos aleluya Esos aleluya esos aleluya Eos soviel Esos aleluya